¿Qué tal amigos de la verdad? ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Jaime Castro trayéndoles lo mejor de Cancún. En esta ocasión estamos en las nuevas y renovadas instalaciones de Ford Caribe. Todo para que las conozcan. Venga, acompáñenos. Ford Caribe nos invitó a conocer sus renovadas instalaciones, las cuales están increíbles. Ford Caribe te sorprenderá con su moderna agencia, en la que podrás encontrar uno de los showrooms más elegantes y amplios de todo Cancún. En este podrás disfrutar y apreciar todos y cada uno de los modelos que Ford Caribe tiene para ti. Ford Caribe también cuenta con uno de los mejores y más completos equipos de asesores automáticos. motrices, quienes podrán ayudarte a elegir el vehículo que más te convenga desde la comodidad de sus amplios cubículos de atención. En caso de que requieras esperar algunos minutos para pensar tu elección, Ford Caribe cuenta con una nueva y muy cómoda sala de espera, en donde además podrás acceder a bebidas de cortesía y así ser testigo del excelente servicio y atención que brinda esta agencia. Asimismo, si el motivo de tu visita a Ford Caribe es el de comprar alguna refacción o accesorio, su distinguido apartado de Motocraft te encantará, pues encontrarás todo lo que necesitas para tu Ford. Sobre ese mismo escenario, pero a unas puertas de acceso, podrás apreciar el renovado taller de servicio, el cual cuenta con los sistemas y herramientas más avanzados para consentir a tu auto. Y por último, pero no menos importante, bajando las escaleras de donde se encuentra la sala de espera, encontrarás dos de los lugares favoritos de los clientes de Ford Caribe. El primero es la sala de entregas, donde podrás recibir tu auto nuevo, totalmente preparado y listo para que lo estrenes. Y el segundo es el famoso Ford Performance, que es un pequeño showroom en donde actualmente están luciendo el vehículo emblema de Ford, un Ford Mustang color blanco con motor de 5 litros que simplemente te va a fascinar. Bueno amigos de la verdad, pues ya lo vieron, nuestros amigos de Ford Caribe se lucieron con estas nuevas instalaciones y los estarán esperando en la ubicación que está en Avenida Bonampak, entre Avenida Contoy y Contoy Oriente. Los esperan, eh.